Más información www.mesmerism.com Pone las manos arriba. Ahora suelta ya. Mira, baja el mod. Suelta a ti. Con que podria mover esto. Nosotros no. Hay una vuelta, muy buena. Se lo compraron los dos, los huevos, ¿no? Mi abuelo, ¿no? Sí. ¿Qué te pasó? Sí, corriendo. El feculiado va a tener como para 20 años, sí. Quiero cachar como subiste así. Cuidado si me mueve. Sí. La costumbre. Ande por ahí. Subete, subete, subete. Subete ahí. Y acá rastro ahí arriba en la puerta. ¿Ya? Sí. ¿Y yo? ¿Me tiro? ¿Cómo la paso yo? Vuelvo. Sí. Ahí hay, Chris. Ahí va, Llevo. Perdón, minera. No se me gasta Voy aca Acá necesitan un agua Abrir estas puertas Yo viste que le cambian Cuando lo muevo Mucho de esa puerta Entonces hay que empujar Ah, es el que está tirado Ah, lo que me parece Deja subir un horario Tira, hay un video acá La palabra real Sujeto en la columna Mientras camina sobre la razón ¿Te empujo? Ahí está Pero espérame Vuelve para acá Bueno, pa' qué Con la toma Vuelve para acá Vuelve para acá ¿Puedo ver el volador? Hola ¿Está matado? ¿Está matado? Hay que poner la caja ¿Ya pone la caja ahí? ¿Está matado? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mite que soy imbécil! ¿Pero qué te he visto? ¿Has dicho que soy de acá? ¡Sí! ¡No, no sé! Ya... La caja está abajo Tienen que bajar el sensor ¡Bájale el sensor ahí! Se va caminando allá en la pared ¿Con esta o esta? ¡Ya! ¡Toma! ¡Ya! ¡Sí! ¡No! 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 Si se puede igual que esta en la pared Lo empujaste más ya, a ver si lo llevo Voy a tener que empujarlo Tira el libro Agarrate la pared Tira el libro Agarrate la pared Tira la pared Tira Tira No Jajaja 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 Eh... párale Jujuuu Jajajaja Ya subete Vale marquina se bugio la wea ¿Pasamos? ¿Puedo ser lo bueno? ¡Ay, dame! ¿Puedo ser lo bueno? ¿Puedo ser lo bueno? ¡No! ¡Sube! ¿Puedo ser lo bueno? ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo te subo! ¡Yo te subo! No, no me voy a soltar Tenía que haber soltado ¿Y qué pasó por soltarnos nada, güey? Ah, pero tenemos que llegar allá ¡No, no me voy a soltar! ¡No me voy a soltar! ¡Mira, mira! ¡No me voy a soltar! ¿Tienes que me descanso? ¡No me voy a soltar! 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 es grabar el obstáculo mirá abajo y levanta y cambie hacia adelante mientras deslizas las manos deslizando el tiempo es crucial deslizando demasiado tarde o demasiado tarde no puede ser y podrías hacer en lugar de yoga mira, este c***** me va a dar pena un rato ya, espera, espera si, si yo me tiro yo caigo del aire así están copiando llegó la comida si, pero no hay propina no hay propina te lo compraste? chale si, es como el gang beast y como el portal a que hora llega tu polola? masta ya jugamos al tiro a que hora llega el pololo? como a las 5 y media ya son las 4 ya juega un poquito más el vicio el vicio llegaste no? llegaste te invite voy voy que te lo compraste igual? que te lo compraste igual? jajaja ¿cobraste igual? si pero es por mientras we esperarte a vos a jugar 2 de tonche de numera? ya, puede leer arriba como podemos hacer el escenario de... ah, se vea ah, vamos a estar bien? no, no, mira, tengo una idea, déjame, déjame y si uno la agarra vea mira, 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 vos aprende nomás mira, si yo esta guada me la enseñaron en el lado ah, ya entendí lo que quería hacer deja meternos a vos ¿como sacar? jajaja jajaja ya veo que llega a teoría y ve la turbidez que estamos haciendo jajaja ahí está, ahí está, ahí está ponle ahí, ponle ahí eso es eso, y ahí nomás, ahí nomás no voy a subir o hay que hablar un poco no, pero caminando no no voy a subir o hay que hablar un poco no voy a avisarme no 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 mierda pero que hiciste imbécil y donde esta el otro? ahi viene mira, viene ese imbécil de allá atrás oye, como subir los brazos we con el mouse mirando para arriba y presiona los dos clics un poquito mas la voy atrapó la voy atrapó la voy atrapó uy se va a caer la tabla we toma la tabla, toma la tabla toma la tabla, toma la tabla la toma de mi, vos toma de mi jajaja espera po we ya ya NO ya ya como chucha llego para arriba we ven acá we si nosotros no subimos eso bajate, bajate tírate andúscalo yo por acá voy a tener una ¿como te agachas ahí? oíste porque tiene ropa oí sí porque vos tiene ropa es que yo me cambio la ¿como haces eso? para el editar al principio puedes cambiarla vamos a poder ponerle una cara del diego después no se va ya, traelo para acá es que a este le faltaron los primeros tutoriales ya traelo para acá ya yo lo llevo uy suelta te voy a llevarte ay te voy a llevarte oí oí qué sucede con esta gente oí es que la llevo ya suba la tabla yo la agarro acá mirate imbecil ya subo ya subo ya yo la subo suelta la wea me pegaste en la cabeza suelta la wea suelta la wea si vos la tenia agarrada chao oye oye pero si tengo que tirar la wea un poquito para atrás y ahí no hay nada ya suelta la wea si ya suelta la wea ya Diego ayúdame a subir la wea este es el suelo wea ya suelta la wea y ahí y ahora si tirame para atrás tirame para atrás pero no se cual de todos los wea suelta la wea suelta la wea aca ni cagando si no wea oye van a agotarse los dos wea ahhh suelta la marletito mira Snoopy mira para arriba eso acercate y ahora caminar eso ahí esta la wea hay otro video que le ha caído roja aca ni cagando roja y esta tenía un par de buena y así listo hay un par de buena y así listo Atrae el video, atrae el video. ¿Cacharon o no? Mira ven, ponte al lado mío. Mira para arriba, mira nomás arriba que podáis. Presiono los dos click. No pero, no po. Levanta las manos. Sube las manos mierda. Pero es que está muy pegado a la pared. Tienes que saltar antes. Pero mira, mira como... Así mira, así es nubi. Así. Y salta ahí. Mira ahí para abajo. Primero mira para arriba y después cuando estoy agarrado mira ahí para abajo. Ahí el mono va a subir. Mira para abajo ahora. Sí, eso mismo que hiciste ahí. No hubiera sido con la tabla. Pero es que la idea es que tiene que saltar. ¡Mira! 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 chupela, me voy no ayúdenme no ayúdenme 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 te doy cuenta que me caí weón y usted y la tabla uuuh ya de fuerte si yo puedo llegar acá puedo salir mira la tabla para acá weón agarra agarra agarrate ahí, ahí no ahí va el Diego la agarraste? uuuh 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 nooo me caes coche tu uuuh 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 pero no, pero no no, no la tengo, la tengo la tengo, la tengo ¿Sabes qué? Vamos a llegar allá weón y nos vamos a dar cuenta que nunca necesitamos la tabla weón Subamos así weón, te apuesto que no necesitamos esta estupidez ¿Aprendiste Snoopy? Sí, algo ¿Qué perdiste? KKD, me duele ¿Me ganaste o perdiste? Gané, soy leyenda 1, pues una caca de MMR Oye, ¿y si le vamos a jugar un Dotto al último? Ya Es la caca de MMR ¿Qué jugué a jugar po? Sí weón ¿Querés jugar po? ¿Ah, digo estos weones? Ya, pero terminamos hasta fácil, vamos ¿Terminamos hasta fácil, vamos? Depende de vos, no, y si vos faltas ¿Qué estoy queriendo decir weón? Este es mongólico Claramente que sí weón ¡Súbeme! Ah, vos segú, suéltame a weón o no ¿Me ayudo? No, no, si yo puedo, yo puedo Bueno, pero ese brazo curio... subió eeeh oh oh que subió? es que el nubius se pone muy cerca se tiene que darse despacio y saltar levanta el brazo subido si si yo cacho ahi esta ahi aprendió mira para abajo que mire para abajo que va adelante weah weah no ah ya entendí la weah la cámara se da el movimiento a los brazos ya ya entendí espera que estoy probando la weah suelta 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 pero si esta agarrando el piso que culpa tengo yo que mire ui 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 uu en plis ui ui uu ui 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 ¿Cuándo alimentar al chuao, eh? No, no, no ¿Qué es eso? ¿Mi voz? ¿Qué es acá? ¿Me voy a ayudar? ¿Quieres ayudarme? ¡Yo no puedo, po! Sí, a este modo sí podía ayudarlo ¡Yo no puedo devolverme! Oye, ya, po, conchotumare Ya, vamos, po, El día el pico va a pasar esto Ya, vamos Ah, pero hay que almorzar, po, si no O sea, enfriar la huella ¿Qué voy a comprar? Comida china Voy a las tetas, po... Voy a las tits Ya... Por mientras Un dúo Ay, abrí el normal Espérate un rato ... 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 Muy bien Un chiquitito pecado ya Hermano, ¿no podía caer más rápido? No sé por qué, también llegaste a 200, ¿no? Yo no pude ir más bajo de 200 Bueno, se te escucha con el pico, se te la guía la wey, no te escucha ni la wey Ah, ¿verdad? Ya, aquí está, ya Sigo, güey Yo rompí esa ventana Ah, te quedaste pegado, joven ¿Vos la escucha? Escuchaste ¿Vamos a la casa que tenemos acá? Ah Que tenemos Como Bueno, no sé por qué se te corta el hablar, güey ¿Qué es como en el motel? Sí, te vi ¿Qué te vale el vídeo? ¿Qué es? Yo, yo Bueno, el cerro Viene para acá ¿Viene? Viene desde ese Ya ¿Vamos a buscarla? Es que no tenemos Más armas ¿Qué tenís vos? Una pistola ¿Qué más que? No lo veo No lo veo agua y la bucheta porque la bala van por pan van para la calle en el lugar de reservar no Por ahí andaban en nubes, así que yo creo que estaba en la caja, pero cruzaban en la caja. ¿Lo escucháis? Sí, acá lo escucho. ¿En la casa de esto? En la casa que estoy yo. En algún rato va a ser... Ven, ven, ven. Una. Dos. ¿Dónde estáis disparando? Ahí al frente. ¿Dabajo? Ahí en la casita chica al frente. Le quedé dos, wey. si a esta guata se le pudiera poner a mira, sería la zorra atenta, atenta me da lagarto que tu madre ¿está bien? ¿está bien? ¿ya parece? ¿fue Julio? ¿dónde corrió? ¿vamos para acá? ¿ah? ¿ah? ¿está bien? no ¿ahí está el Julio? ¿dónde es la casa? sí, es la de la izquierda hay un terro de gas hay un terro de gas por ahí en la casa anda se va a dar la vuelta se va a dar la vuelta va a aparecer por detrás de la casa se me metió a la casa bueno bueno me votó me votó me votó por telor no te creo ¿que hue tenías automática? no sé pero yo tenía la escopeta y gasté las dos con el la hueá es que el otro culeo quedó vivo o lo mataste ¿en primero o tercero? ¿me da lo mismo? 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 Gracias. Ya con Chetumere ahora sí. ¡Tan de perro la arma, weá! ¡Tan del hoyo! Hubiera salido una M16 y un acta hubiera sido mejor, weá. Pero la mata paloma es culia que tenía en la cerveza mañana, weá. Un rifle apostón, po, weá. ¿Qué están hablando? ¿Cuándo decís vos? ¿Vamos a grabar, Guillermo? Yo digo que caigamos en pecado de nuevo, weá. Hay que ver. Porque ahora como está más lejos... ¿Qué opone? ¿Qué opone? Tenemos dos hueones de arriesgo. Le he tenido uno a la izquierda. vamos a ir a la fábrica grande o a las casas de al lado a la fábrica grande o no? es que van hueones ahí a las casas de acá a las casas donde caíste ya tenemos un hueón al lado y ya tengo una toms de una mini 14 llegar tengo mira por 4 llegar? no te creo mira por 8 ya pásame ese entonces puta el otro hueón es caer en la fábrica de ese arma si hueón vamos a la casa bien pues bueno a juntarte conmigo a pasar la mira porque si me la pasáis ahí bueno ya me viene para acá no 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 salta por ahí y andate por la orilla no 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 ¿Escuches vos? Estoy viendo de donde La palabra de donde Es como en la fábrica Es como en la fábrica por detrás Es como en la fábrica 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 ¿Qué arma tenía ahora? Es el SKS Es como en la fábrica Es como en la fábrica Es como en la fábrica ¿Legal? Si Me mató con chica madre A ver Que pasa Lo levantó ¿no? No se lo maté Está ruteando Está ruteando Adentro Adentro No se lo maté 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 Y de una sentez que se lo maté Gracias. 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 ¿Lol? Nfv? Nf? No sé ni calor, ¿dónde estáis? ¿Ah? No sé ni calor, ¿dónde estáis vos? ¿Calor? ¿Eh? Tengo un ventilador, xxx, vos. ¿Vos estáis muriendo? ¿Estáis muriendo? Se están cosiendo los co... Llegaron las calles. ¿Qué? ¿Mejor señor? Oye, cállese. Oye, dile al maraco que quiere dormir, que la chupe. ¿Diez minutos? Bajo el sueño, dije. Espera, voy a ir por culiando. No, 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 no. ¿Puedes meterlo? ¿Puedes meterlo? ¿Puedes meterlo? ¿Puedes meterlo?